Desde la Cruz Roja se está invitando a los habitantes de Sonzón a participar este próximo sábado 27 de agosto de la jornada de donación de sangre, que se llevará a cabo en el parque principal del municipio. Debido a la constante necesidad de este líquido que salva vidas, las existencias de sangre en clínicas y hospitales de la región siempre es baja, de ahí la importancia de que los habitantes del municipio se acerquen y donen. De 9 a 4 de la tarde para que participen en nuestra jornada de donación de sangre a cargo de la Secretaría de Salud y la Cruz Roja. Requisitos básicos, desayunar o almorzar muy bien antes de donar, pareja estable los últimos 6 meses, recuerden que para donar, si se tatuaron, si hicieron un piercing, maquillaje semipermanente deben de esperar 6 meses para poder donar. Lo importante al momento de donar es que estén muy bien de salud para que puedan tener una muy buena experiencia. Lo importante es que al momento de la donación estén muy bien, que si tengo un dolor de cabeza, me duele el estómago, es mejor que no donen. La idea de la donación es que al momento de hacerlo se encuentren muy bien de salud. Desde las entidades de salud, además del llamado a donar, es a dejar los mitos atrás, ya que no existe ninguna implicación negativa para ser donante. En realidad sí son mitos, no engordan, no adelgazan, no aparecen nuevas enfermedades. Recuerden que cuando donamos no solamente salvamos una vida, salvamos tres, en especial esos bebés recién nacidos, que la sangre de ellos no es compatible con la mamá y hay que cambiárselas. Yo creo que todos acá tenemos un amigo, vecino, familiar que ha padecido cáncer. A estos pacientes hay que ponerles plaquetas, entonces la invitación es a que donen, a que se acerquen, si tienen dudas va a haber especialistas en salud que se las van a aclarar. La Cruz Roja abastece a más de 26 hospitales, o sea que todo el tiempo estamos en necesidad de sangre. Recuerden que la sangre se vence y las plaquetas también, la sangre se vence al mes y las plaquetas se vencen a los cinco días, por eso es que todo el tiempo los bancos de sangre estamos en búsqueda de ella. Entonces los necesitamos y por acá los esperamos. El próximo 27 de agosto, recuerden, de 9 a 4 de la tarde. Donar sangre no engorda ni debilita, sino todo lo contrario, pues los órganos reciben sangre joven al producir células nuevas, glóbulos rojos que transportan oxígeno fresco. Con la donación la sangre fluye de manera menos perjudicial para el revestimiento de los vasos sanguíneos.